¡Vamos a bailar! La otra noche te esperaba con la lluvia dos horas, mil horas, como un perro, cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás cojado, ya no te quiero, hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra. Yo me pregunto para qué sirve la tierra, tengo un boquete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve de alrededor, vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperaba con la lluvia dos horas, mil horas, como un perro, cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás cojado, ya no te quiero. ¡Vamos! 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 Bien amado, muy bien. ¿Qué quiere, qué quiere? ¿Cómo dice? Aquí vamos a bailar. Aquí vamos a bailar. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto para qué sirven las piedras. Me gusta que te dé pantalón. Voces tan tan brindas como la nieve de abril. Voces tan tan blancas que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia con foras. Mil horas como un perro. Cuando llegaste me miraste me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. Johann flemose en el gato. Ha, 2, 3, 3. ¡C Ой! ¡Buenos Davis!! Muy bien. ¡Gracias!